Ricky Martin podría ser a padre de gemelas en medio de un torbellino de infidelidades de Jvan Josef. Fue en 2008 cuando Ricky Martin se convirtió en padre por primera vez de dos niños gemelos, Mateo y Valentino, a los que el propio artista definía como la luz de mis ojos. Después de hacer pública su homosexualidad, recurrió a un vientre de alquiler para hacer realidad uno de sus sueños. Según informan ahora varios medios latinoamericanos, el cantante junto con su actual pareja Jvan Josef están a punto de ampliar la familia. Las gemelas nacerían el próximo mes de octubre de 2018 ya que, tal y como apuntan los mencionados medios, sería por gestación subrogada. De ser cierto, la familia Martin se convertirían ya en familia numerosa. Esta decisión habría sido tomada por la pareja poco después de darse el sí, quiero a finales de 2017 en una ceremonia secreta e íntima rodeada de sus seres queridos más cercanos. Pero la ahora feliz noticia se vería enturbiada por otros rumores que no pintan bien para la pareja. También esta primera semana del mes de junio de 2018 llegó con las noticias de que el artista sirio había sido infiel a su ya marido. A pesar de ello, Martin y Josef se siguen mostrando igual de felices y enamorados a través de distintas publicaciones en sus redes sociales. A punto de empezar la gira. Entre medias de tanta noticia, el artista puertorriqueño inicia el próximo 14 de agosto en la ciudad de Tarragón a una gira que le llevará por hasta 10 ciudad de la península en la que deleitará a sus fans con sus grandes éxitos como Venta Paca o La Mordidita. El tour pondrá fin 1 de septiembre en la ciudad de Córdoba habiendo pasado antes por Santiago de Compostela, Benidoro Githulls, Girona.